Música Dentro a la disco y no puede ser Quedo cegado por tu niño mujer Como te mueves yo quiero ver Así que vente vamos bebé Olvídate del tiempo ya Que esto se hizo pa' bailar Yo sé que él te hacía llorar Así que vente a gozar Suéltate el pelo y deja ya Las penas atrás Esta noche te haré el amor Si ha llegado tu momento Ya no come cuento Sale pa' la disco su corazón de cemento Como te lo digo ya te quiero tocar Déjame probar tus besos, dale, ven pa' acá Bailemos como haciendo el amor Ya vas sintiendo mi cuerpo Tú me vas poniendo en calor Se hace terror el momento Y ahora dime quién la para Ya la diabla de la noche La delata su cara y su perfumito de noche No precisa ayuda Ella solita lo arma Se te viene encima Vas y miedo al karma Y ahora quiere matar las penas con el baile No quiere que le triten pajaritos en el aire No hay tiempo pa' perder si se trata de placer Matemos la cana mami hasta el amanecer Bailemos como haciendo el amor Y olvídate en el tiempo ya Que esto se hizo pa' bailar Yo sé que él te hacía llorar Así que vente a gozar Suéltate el pelo y deja ya Las penas atrás Esta noche te haré el amor Sin pagar Vente pa' acá Te quiero tocar Otra como tú Baby sabe que no hay Ese cuerpo y esa figura Toco lento Tengo la aventura Te vas dejando ayudar Bailando te siento más cerca Y aunque no dices nada ya La temperatura aumenta Bailemos como haciendo el amor Y olvídate en el tiempo ya Que esto se hizo pa' bailar Yo sé que él te hacía llorar Así que vente a gozar Suéltate el pelo y deja ya Las penas atrás Que esta noche te haré el amor Sin parar Ajá Tyson el beat WM Music Entro a la disco y no puede ser Quedo cegado con tu brillo mujer Como te mueves yo quiero ver Así que vente vamos a beber Una vez más WM en la casa El pionero Haciendo la diferencia 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 Gracias por ver el video